Yo sé que a veces son las salas hasta ahí volar Y que a mi lado tú no quieres estar Que un día yo estoy bien y al otro yo estoy mal Pero contigo voy hasta el final Y si tú supieras que si me dan elegir Yo elijo una vida contigo En tiempos de frío y yo aunque no sea tu amigo Espero que escuche y entenda bien lo que te digo Yo que te digo y si tú supieras que por ti yo subo hasta el Himalaya Quedándome a mi lado vos pa' donde me vayas Si es necesario por ti yo tiro la toalla Tiro la toalla Y como explicaste que tú eres la que me bate Mi matadora titán Y como explicaste que yo si no eres otro nivel Y que tú eres mi mulatica Mi mulatica es la que me detona Con mi joana este niña tú eres mi campeona Tú me hiciste boom directo pa' la lona Yo estoy frito con tu persona Y que yo estoy frito no lo voy a negar Lo tuyo y mío no tiene final Aunque sea famoso no te voy a dejar Lo que no es tu historia no tiene que haber Y a tu amiga no le das caso Porque tú eres una y no tiene reemplazo Yo sé que a eso yo soy un palazo Llego a la raja pero no me vaso Y si tú supieras Que por ti yo subo Hasta el Himalaya Que anda a mi lado vos pa' donde me vayas Si es necesario por ti yo tiro la toalla Tiro la toalla Y ahora Iguara echa a la tutu Y a lejón pa' Oye mira Y yo sé que es mi sentimiento Sentimiento Yo no lo voy a demostrar No, no, no Pero aunque tú no lo creas Ey Contigo voy hasta el final Y pa' 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 yeye Pa' que tú lo sepas Que no me importa lo que vas a hacer No quieras Conmigo por puñetas Yo soy el negro de un nivel Vamos pa' allá Oye Oye Que guara echeala Que guara echeala Tu misma Que guara echeala Alejón pa' joma 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 Ay, hey Dice Y mi mamá me lo decía a mi Ya lo sabía también Ya no' vantar lejos los jalantes Si los atrás corren bien Jóven vira Oye Por la misma Marcel De Joswani Ey My music Music record ¡Vamos!